Medidas importantes se tomaron en la ciudad frente a la visita presidencial que se tendrá este miércoles 19 de octubre en Barranca Bermega. Prohibición de parrillero en comunas 1 y 2, entre otras restricciones, deberán ser tomadas en cuenta por los ciudadanos para este día. Bueno, básicamente las medidas de siempre que se tiene un evento de esta naturaleza, como es la visita del señor presidente, restricción del porte de armas a partir del día 18 de octubre de las 10 de la noche hasta el 19 de octubre a las 10 de la noche. Movilización de escombros en lo que tiene que ver con las instalaciones del aeropuerto, pero también las instalaciones del Coliseo Luis F. Castellanos. Una medida que nos ha solicitado Presidencia de la República es la restricción de parrillero en la comuna 1, 2 e inmediaciones del aeropuerto a partir de las 12 del día 19 de octubre hasta las 6 de la tarde. Y desde luego las otras que son propias, como quiera que se debe mantener el orden público, esperamos también la comprensión y la colaboración de toda la comunidad para que la visita del señor presidente transcurra con absoluta normalidad. Lo anterior para mantener el orden público en Barranca Bermeja con la llegada del presidente Gustavo Petro, quien hará parte de un evento liderado por la administración distrital. La agenda del señor presidente en Barranca Bermeja básicamente es venir a entregar unos títulos de propiedad a algunos habitantes de la comuna 3, que el distrito ha venido trabajando a través de DUA para que esta gran noticia pueda ser entregada con el propio presidente. 400 familias van a ser hoy propietarias dignas que alguna vez empezaron todo su proceso de vivienda en un asentamiento. Hoy, gracias a esa gestión de la alcaldía distrital, pueden tener su propiedad. El ingreso es un ingreso que fue coordinado básicamente también por Presidencia de la República a través de la oficina de protocolo en la que las personas que van a estar recibiendo esos títulos pueden ingresar con dos o tres familiares al Coliseo Luis F. Castellana, los cuales hoy ya aparecen en un listado con sus cédulas respectivamente para que el ingreso sea un poco más seguro. Se espera que hacia las seis de la tarde se restablezca la normalidad en la movilidad del puerto petrolero y así garantizar a los ciudadanos el restablecimiento del transporte de parrilleros para motocicletas en las comunas 1 y 2 de Barranca Bermeja, medida solicitada por Seguridad de Presidencia de la República.